Los 5 mejores productos, ILO Smartwatch 2. El Smartwatch C1.69' es un reloj inteligente que me ha encantado. Es muy cómodo de usar y tiene 25 modos deportivos para que pueda medir mi actividad física. La pulsera es impermeable IP68, por lo que no tengo que preocuparme de que se dañe cuando salgo a correr. El monitor de sueño, el podómetro y el contador de calorías me ayudan a llevar una vida saludable. Además, el reloj me notifica cuando recibo mensajes en mi teléfono Android o iOS. Estoy muy contento con mi compra. He estado usando el Popplory Reloj Inteligente Hombre durante unas semanas y estoy muy contento con él. El reloj es muy moderno y elegante, y la pantalla es clara y fácil de leer. Me gusta que tenga muchas funciones, como llamadas, asistente de voz, medición de presión arterial, ritmo cardíaco y oxígeno sanguíneo. Me ha resultado muy útil para controlar mi actividad física y mantenerme motivado. Además, es compatible con Android e iOS, por lo que puedo usarlo con mi teléfono sin ningún problema. En general, estoy muy satisfecho con este reloj inteligente, y lo recomiendo a todos los que buscan una opción moderna y funcional. He estado usando el Amazfit GTS 2 Mini Reloj Inteligente Smartwatch durante algunas semanas y estoy muy contento con él. El diseño delgado y moderno se ve muy bien, y es cómodo de llevar. Me encanta que tenga una duración de batería de 14 días, lo cual es muy útil para mí. También me gusta que tenga más de 70 modos deportivos para que pueda monitorizar mi actividad física. Además, el monitor de frecuencia cardíaca y el monitor de SPO2 son muy útiles para mantenerme saludable. El monitor de sueño también es muy útil para que pueda obtener un descanso adecuado. En general, estoy muy satisfecho con mi compra y recomendaría este reloj inteligente a otros. He estado usando el Amazfit Reloj Inteligente para Hombre durante algunas semanas y estoy muy satisfecho con el producto. Es un reloj deportivo con un diseño moderno que se ve muy bien en mi muñeca. El reloj es muy fácil de usar, con una aplicación intuitiva que me permite controlar mi actividad física, como pasos, presión arterial, etc. También me permite recibir notificaciones de llamadas y mensajes. Estoy muy contento con la durabilidad del reloj, ya que es resistente al agua. Me encanta que el reloj tenga una batería de larga duración, lo que me permite usarlo durante mucho tiempo sin tener que cargarlo. En general, estoy muy satisfecho con el Amazfit Reloj Inteligente para Hombre y lo recomiendo encarecidamente. He estado usando el Xiaomi Redmi Watch 2 Lite durante unas semanas y estoy muy contento con él. El diseño es moderno y elegante, con una carcasa de metal y una correa de silicón acómoda. El sistema operativo es fácil de usar y los controles táctiles son intuitivos. El reloj tiene una pantalla táctil a color de 1.4 pulgadas, que es clara y fácil de ver. El reloj también es resistente al agua, lo que es útil para usarlo en el gimnasio o al aire libre. El reloj tiene muchas funciones, como rastreo de actividad, monitor de frecuencia cardíaca, notificaciones de llamadas y mensajes, y mucho más. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría el Xiaomi Redmi Watch 2 Lite a cualquiera que busque un smartwatch moderno y asequible. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!